A pesar de la ruptura, Mauricio Ockman felicitó a Aislinn Derbez por su cumpleaños. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Días después de que Mauricio y Aislinn confirmaran su ruptura, el actor Mauricio Ockman demostró que aún le tiene bastante cariño a la actriz y que su relación sigue siendo bastante cordial, pues le envió un mensaje de felicitación por su cumpleaños. Mauricio compartió en su cuenta de Instagram una fotografía con Aislinn, quien cumplió 33 años de edad. El actor mostró su cariño por quien fue su esposa durante algunos años, pero vale la pena mencionar que en este mensaje no se puede ver la palabra amor en ningún lado. En esta fotografía, Mauricio Ockman escribió Happy birthday a esta gran mujer y madre amorosa. Que sea un año increíble, Aislinn, lleno de puras cosas lindas. Kai y yo honramos y celebramos tu vida. ¡Feliz cumple! O sea, sí la felicitó y todo, y pues es su ex marido y mil cosas, pero pues mínimo lo hubiera echado por ahí un emoticón de un corazoncito o un besito o algo. La verdad es que ni mis peores enemigos me felicitan así. Pero ok, Mauricio no le puso ni siquiera un te quiero, te estimo, te aprecio, algo. La publicación ya tiene más de 800 mil likes. Lo que llama la atención es el comentario de Aislinn. Ella agradeció diciendo Oh, gracias, los amo tanto a ti y a Kai. Emoticón de besito, emoticón de arcoiris, emoticón de ojos con corazón. Pero no sé, como que... Yo sé que, pues, los comentarios y las palabras no tienen expresión, no sabes en qué forma lo dijeron. Pero ese, ay, gracias, me sonó como a... Como a cuando le dices a tu mejor amigo que lo amas. Realmente no lo amas así como amar de amar, sino como que lo amas. ¿Me entienden, no? Mientras tanto, Eugenio Derbez le dedicó un emotivo mensaje a su hija. El famoso actor cómico Eugenio Derbez logró conmocionar a todo Instagram. Estamos acostumbrados a ver a Eugenio, pues, de una forma, como ya te dije, cómica, graciosa, de que casi casi no te lo puedes tomar en serio. Pero en este momento, él realizó una de las publicaciones más hermosas y tiernas en toda la red social. En estos últimos años, hemos visto cómo Eugenio Derbez ha tratado de acercarse a cada uno de sus hijos de forma, pues, separada y de forma conjunta. Y es que para celebrar el cumpleaños número 33 de Slim, Eugenio Derbez le escribió lo siguiente. Hoy es cumpleaños de una de las personas más importantes de mi vida. Uno de mis pilares. Ella ha sido mi cómplice, mi maestra, mi paño de lágrimas, mi mejor consejera y mi guía espiritual. Eso sí, le encanta burlarse de mí. He de haber hecho algo muy bueno para tener el privilegio de que me haya elegido como su papá. Hija, te amo y te admiro hoy más que ayer y menos que mañana. Felicidades. Eugenio Derbez acompañó esta publicación con una fotografía de ambos. Y es que en menos de cuatro horas, esta publicación logró recaudar más de 440 mil likes. Y no hablemos de los comentarios, ya que miles y miles de usuarios aprovecharon también para felicitar a Aislin. Además de que felicitaron a Eugenio por estas hermosas palabras. Cabe mencionar que Eugenio Derbez es uno de los artistas mexicanos con más popularidad en esta red social. Él ya supera los 13.6 millones de seguidores en Instagram. Por lo que este conmovedor mensaje le llegó a muchísimas personas. Y como te decía, obviamente nos impactó a todos. Ya que estamos pues acostumbrados a Eugenio, pues más, pues que le vale, que platica, que dice, que cuenta. Así como pues más relajado. Pero ya ponerse como que con ese sentimiento y esas palabras, ¡guau! Yo la verdad me sigo preguntando por qué rayos Mauricio no le puso un mínimo de te quiero, te amo o algo. La verdad me parece muy raro. O sea, ellos acaban de terminar su relación hace súper mega poquito. Yo estoy segura que no puedes dejar de amar a una persona, pues de... de un día para otro. Mínimo por el detalle de tu cumpleaños. Si merecía un te quiero, amiga, socia, madre de mi hija, algo. Como te digo, al menos le hubiera puesto un emoji de corazón. Es más, y para que no se viera tan de relación, le hubiera puesto un corazón amarillito o uno azul. Y es que déjame decirte que yo no soy la única que está mencionando esto. Varios usuarios comentaron la fotografía de Mauricio diciéndole, Oye, como que te falta un te amo por ahí, ¿no? Y es que, a ver, no puede llegar Mauricio y decir, Ay, es que se me olvidó usarlo, estoy ya acostumbrado a nunca escribirle eso. O simplemente decírselo en persona. A ver, no. En su felicitación de cumpleaños del año 2017, Mauricio sí le mencionó la palabra te amo. Hasta se la puso en letras mayúsculas y así como, Te amo. ¿Por qué en esta no? Además, en esta publicación, él le mencionó varias veces la palabra amo. Amo haberte encontrado, amo estar a tu lado, amo caminar contigo. Y ahorita, ni un simple te quiero. Definitivamente las cosas están bastante raras. Así que, pues vamos a tener que esperar un poquito más para enterarnos cuál fue el verdadero motivo por el cual la pareja rompió definitivamente. Y es que hasta ahora, de igual manera, se desconoce si ambos actores sigan viviendo juntos. Y es que apenas en mayo iban a cumplir 4 años de casados. Así que hay que seguir muy pendientes. Y no te preocupes, yo te daré toda la información. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Crees que la felicitación de Mauricio hacia el cumpleaños de Aislinn estuvo medio chafilla? ¿O fue correcta? No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Subimos videos todos los días. Así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.